¡Hola! ¿Qué tal? ¿Saben ustedes que hubo una monja en el siglo XII que explicó cómo curar cánceres, depresión, problemas del sistema renal, digestivo, circulatorio, de todo tipo? Y claro, se puede imaginar, en el siglo XII fue bastante extraño, pero luego es que resulta que con los años y con los siglos se ha ido descubriendo que lo que es Santa Hildegarda de Wingen, que nació en lo que hoy en día es Alemania, pues tenía razón y que los descubrimientos que hizo entonces, en el siglo XII, por supuesto, sin ningún instrumento médico ni quirúrgico ni de ningún tipo, pues eran reales. ¿Y cómo es posible que una mujer del siglo XII que no tenía ninguna formación, ninguna experiencia en temas medicinales pudiera descubrir todas estas cosas que se han demostrado siglos después? Pues para hablar de ese tema, tenemos una persona que es probablemente en España la que más conozcas sobre esto, que es Juan Antonio Timor. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenos días, pues bien, aquí estamos, gracias a Dios. Estamos aquí, digamos, en la central vuestra, aquí en Zaragoza, desde donde distribuís. Aquí tenemos, como se ve, un montón de productos de Santa Hildegarda, que también queremos aclarar. Yo cuando estábamos montando esto, digo, yo no digo que esto tampoco sea aquí la tienda en casa, pero bueno, aquí hay un buen muestrario de cosas que vamos a ir viendo, porque van a ver que Santa Hildegarda tiene una experiencia increíble. Pero vayamos a ir un poco cronológicamente, porque eso ha sido el final de la aventura nuestra, ¿no? Entonces te voy a contar cómo en Santa Hildegarda nuestra vida, y después quién es Santa Hildegarda. Venga, fantástico. Resulta que yo he sido el médico de mi casa sin ser médico, con lo cual está muy bien, porque así no tengo problemas con los colegios de médicos. Pero bueno, entonces yo me metí en muchas historias de la nueva era sin saberlo, sin mala intención, porque siempre hemos, en casa siempre hemos rezado y hemos ido a misa los domingos, hemos llevado una vida, dijéramos, de católicos normales, ¿no? Pero pues yo aprendí meopatía, aprendí reflexología podal, aprendí otras técnicas que después me he dado cuenta que no eran muy propias de un cristiano, pero yo lo hacía con la mejor intención, porque desde siempre, por nuestra historia personal, que no voy a contar toda en detalle, hemos tenido experiencias, tengo una hija médico, pero antes de tener la hija médico, hemos tenido experiencias que a veces han sido un poco duras con la medicina, dijéramos, académica, que tenemos todos, ¿no? Y entonces pues yo procuraba que mis hijos no tomaran muchos medicamentos y trataba de curar las pequeñas afecciones con medicinas naturales. Pero bueno, hicimos un retiro con un sacerdote discípulo del padre James Manjakal, que es un sacerdote muy conocido de la India, y este sacerdote conoce muy bien todo lo que es esta ola oriental que nos ha llegado, la nueva era, etcétera. Y bueno, en el retiro, por hacerlo breve, nos dijo que dejáramos todo aquello y que nos confesásemos. ¿Eso fue, perdón, en qué año aproximadamente? Eso fue hace 11 años. Vale, y cuando hablas de nosotros, hablas de tu mujer y tu... De mi esposa y... Vale, entonces hace 11 años tienes este encuentro, este retiro con el padre... Este retiro, y entonces con el padre... No me acuerdo, era un sacerdote austríaco, pero era discípulo del padre James Manjakal. Y entonces, en ese momento, pues nos confesamos y le dije que cuando llegara a casa yo tiraría toda mi, dijéramos, mi arsenal de productos de tipo de la nueva era. Sobre todo tenía un botiquín muy grande de homeopatía y otras cosas que había hecho, por no meterme en líos. Porque, un paréntesis, digo, perdón, porque es que como van saliendo temas tan interesantes, Juan Antonio, para aquellas personas que nos estén viendo y que, bueno, pues que sean partidarios o que tengan curiosidad por la nueva era, la homeopatía... ¿Un católico debe abandonar todo eso? Sí, un católico debe abandonar todo eso. De hecho, en el Vaticano hay un documento que se llama Jesús portador del agua de la vida, que tendrá ya por lo menos 30 años o más, ese documento, en el cual nos pone en guardia sobre todos los peligros de todas estas corrientes, de todas estas corrientes orientales, que, bueno, hay mucho escrito y no vamos a extendernos sobre esto, porque para lo que nos... la pregunta que me has hecho, concretemos. Total que nosotros me deshice de todo aquel arsenal y me quedé un poco, pues, como si dijéramos... No quiero expresar una expresión demasiado popular, pero me quedé como desprovisto de todo recurso para cualquier cosa pequeña que suele suceder, porque, por ejemplo, pues yo, si uno de mis hijos tenía problemas en la garganta, yo se los sabía solucionar con homeopatía, otro tipo de cosas, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, dijimos, el señor proveerá, Dios proveerá, porque... Y, al cabo... Porque, perdona, ese retiro supuso, digamos, un punto de inflexión o de conversión en vuestra vida. En ese aspecto, sí. O fue un retiro más... No, no, supuso un punto de inflexión muy importante porque dejé todas las recursos que había aprendido con la nueva era, los quité completamente, los tiré, los libros los quemé, porque yo tenía una estantería de libros y manejaba muy bien más de 300 remedios homeopáticos y otras cosas, ¿no? Todo eso me deshice de ello y me quedé desnudo, por decirlo así. Claro, claro, claro. Y, entonces, no pasó ni un mes, como nosotros también teníamos un centro tomatiz, del que ahora no es necesario hablar, una amiga nuestra, médico, que le habíamos hecho un favor muy grande con su niña, porque había estado haciendo sesiones tomatiz y había mejorado muchísimo, pues nos regaló este libro. Nos regaló este libro, que es el único libro que se había escrito sobre Santa y del Garda en España en aquel momento. Lo escribieron dos oficiales del Ejército del Aire, el señor Sánchez de Toca y el señor Renuedo, hija rubia, y era lo único que había en España sobre Santa y del Garda. ¿Tú no conocías nada de Santa y del Garda? No conocía nada de Santa y del Garda. Y este libro tiene, al final, mucha bibliografía. Y yo, por circunstancias de mi vida personal, pues puedo leer en alemán, en francés y en italiano. Y, entonces, había mucha bibliografía en ese libro, y, entonces, empecé a leer cosas sobre Santa y del Garda. Y esto fue justo, ¿verdad? Un mes después de que tú quemaras tus naves, ¿no? Porque era tu vida hasta ese momento. Bueno, era la forma que teníamos en casa de afrontar los problemas de salud. Y un mes después... Mis hijos han ido muy poco al médico, nosotros también hace muchos años, que si es necesario, se va, ¿no? Pero, bueno, las cosas pequeñas las solucionábamos en casa. Entonces, ¿quién fue Santa y del Garda de Wingen? Santa y del Garda de Wingen era una monja benedictina que vivió en el siglo XII. Fue muy longeva para su época y, en sus escritos y sus biógrafos, relatan que ella, desde niña, tuvo una gracia especial, que ella se dio cuenta más tarde. Pero ella veía como otra realidad, sin tener éxtasis y sin estar incapacitada para hablar con los demás. Pero ella veía otra realidad que ella llamaba la luz viva. Y había una voz, la voz viva, que le explicaba lo que ella veía. Entonces, sea porque tuviera este don, que sorprendía mucho a la gente, porque una pequeña anécdota de su biografía, iba un día, por ejemplo, por el campo con su haya, porque era hija de una familia de la baja nobleza alemana. Era su padre noble, pero no era un noble muy importante. Entonces, iba con la señora que la cuidaba por el campo, vio una vaca que estaba preñada y, entonces, dijo, ¡Uy, qué ternerito más bonito! Va a tener el hocico blanco, una oreja no sé qué, y tendrá una mancha no sé dónde. Y la haya que la llevaba decía, ¡Niña, qué imaginación tienes! Pero bueno, luego resulta que, al cabo de 15 días, la vaca paría un ternero y era como ella había dicho. Y otro día, por ejemplo, fue a su padre y le dijo, ¡Papá, si Hans, el panadero que tenían en el castillo, si Hans se muere, tú te harás cargo de su mujer y de su niña que acababa de nacer, y Hans tenía 25 años, pongamos por caso, o 22. Y el padre dice, ¡Pero qué cosas dice si le guardas! Y la niña era pequeña, tendría 6 o 7 años. ¡Pero qué cosas dice si le guardas! Y acaba de casarse y está rebosante de salud. Pero ella dice, ¡Pero si se muere, tú te harás cargo de su mujer y de su niña! Y su padre se lo prometió. Y al cabo de un mes, el panadero falleció. Y entonces la gente empezaba a decir, esta niña es muy rara, ¿no? ¿Por qué? Y no se sabe si fue por eso, o fue porque era la décima de una familia de 10, y entonces el caso es que unos dicen que fue porque la dieron como diezmo al señor, porque era la décima hija. Y otros dicen que era porque tenía esas dones especiales y pensaban que estaba mucho mejor protegida en un monasterio. El caso es que a los 8 años la llevaron con una prima lejana suya, Jutta von Sponheim, que estaba en un eremitorio anejo al monasterio de San Disibodo, el Disibodenberg. Y entonces allí pasó toda su vida. Ya no salió de... Bueno, luego fundó ya otro monasterio. Fundó, ¿no? Un par de conventos. Fundó dos monasterios. Pero bueno, allí ella estuvo... Se hizo adulta. Y ella confiesa que dice que solo sabía latín lo imprescindible para poder cantar el oficio divino, que entonces se cantaba en latín. Que no era una erudita, que en el emitorio donde estaban no tenían una biblioteca como para saber todos los saberes de la época. Esto ella lo dice muchas veces. Y hay que creerle. ¿Por qué? Y fue entonces un poco por esta luz que ella veía que le iba explicando las cosas. Ella se dio cuenta cuando tenía 13, 14 años o así, o antes, se dio cuenta de que lo que ella veía los demás no lo veían. Y entonces pues decidió callarse porque creaba situaciones complicadas. Y bueno, a lo largo de toda su vida la relación con el señor fue siempre así, pero era una persona de mucho carácter, según sus biógrafos. Y entonces el señor le decía, escribe. Y ella decía, ¿cómo voy a escribir yo? Una mujer no escribe. Una mujer no tiene que enseñar a nadie porque las mujeres en la Edad Media tenían un papel muy en un segundo plano. O sea, no podían manifestarse públicamente. Y entonces cuando no obedecía se ponía enferma, muy enferma. Y cuando decía, bueno, pues voy a obedecer, pues se levantaba de la cama. Bueno, hay que decir que a sus 35 años, después que falleció la priora que era Yuta de Spongheim, la comunidad fue creciendo. Fue nombrada abadesa. Y la eligieron abadesa a los 35 años. Y entonces ella empezó a escribir todas las cosas que ella... Ella escribió, lo primero que escribió fueron libros sobre teología. El primer libro suyo es el Estibias Domini, Conoce los caminos que llevan al Señor. Y este libro fue el que la lanzó a la fama, entre comillas, por así decirlo, porque ese libro, el abad del cual ella dependía, porque el monasterio femenino dependía del monasterio masculino, el abad cuno se lo llevó, había un sínodo en Tréveris con el Papa Eugenio III, y entonces leyeron fragmentos de su libro Estibias. Y el Papa Eugenio III dijo que estos libros, estos venían del Espíritu Santo y ella era como una profetisa de los tiempos modernos, le llamaron profetisa germánica. Y, Juan Antonio, ¿cuándo empieza ella a escribir, que a lo mejor es la parte más llamativa y la que queremos más tratar aquí, ¿cuándo empieza ella a escribir con temas de medicina, de depresión? Cuando estaba ya entre los 50 y los 60 años. Pero, y entonces ella, porque ella habla sobre hierbas, sobre piedras que curan, sobre depresión, sobre... O sea, ella veía, digamos, con esa luz y empieza a dar remedios, digamos, medicinales. La historia fue así. Ella escribió, primero, las obras teológicas, las Estibias y el libro de los méritos de la vida, que corresponde, es la base de la psicoterapia, este libro de la psicoterapia, la base es el libro de los méritos de la vida. Bueno, pero, entre tanto, antes de la tercera obra teológica, escribió las obras, la medicina simple, que es la física y la medicina compuesta, que sería el causa y curae, causas y remedios de las enfermedades, pero tenemos que tener claro que ella tiene un concepto que es muy importante, que es el concepto de viriditas. Viriditas en latín sería como fuerza verde y ella dice que el creador, cuando creó todas las criaturas de la creación, pues en cada criatura puso como si dijéramos el sello del creador y eso correspondería a la fuerza verde, tanto de los minerales, de los vegetales, de los animales y en nosotros sería nuestra parte espiritual, el alma. Entonces nuestra viriditas sería nuestra alma, la parte espiritual. Y cuando describe los seres naturales, los describe siempre diciendo la viriditas si es positiva o es mala para los hombres. Entonces, que toda la creación sería en función del hombre, todas las criaturas. Ella lo afirma diciendo que nosotros somos, como dice también el génesis en el momento de la creación, dice que nosotros somos el culmen de la creación porque todo había sido puesto al servicio de nuestros padres, de los primeros padres. O sea, estas criaturas tendrían facultades positivas o negativas para el hombre. Sí, y bueno, y ella dice y esto a la nieva lo sabían en los dones preternaturales que tenían, lo perdieron con el pecado y ahora Dios se lo revela a quien él quiere y refiriéndose veladamente a ella misma. Y entonces ella tenía de cada, por ejemplo, si habla, vamos a suponer, habla del hinojo, ¿no? El hinojo ella dice es bueno todo, la semilla, el bulbo, la planta y entonces explica para qué es bueno y entonces eso está explicado en el libro de la física y entonces pues, por ejemplo, el hinojo es bueno para las digestiones, para cuando hay ardor de estómago, cuando hay flatulencias, da un color de cara alegre y hace una cara bonita, por ejemplo, del hinojo, ¿no? O cuando habla, por ejemplo, del membrillo, el membrillo es buenísimo para las personas que tienen reuma, que tienen gota y ella lo describe. En su vida tuvo fama de santa en toda Alemania porque hizo muchos milagros ya en vida, pero ella hizo milagros imponiendo las manos y rezando sobre la persona o bien utilizando el agua bendita. En su biografía se cuentan muchísimos milagros reales que realizó, pero ni en su monasterio tuvo una casa de curas, no tuvo en su monasterio como un hospital, por decirlo así. La palabra no existía, pero como sería como un lugar donde la gente se iba a curar, eso no existía. Todos los monasterios benedictinos tenían una tradición, una botica, una farmacia. Exactamente, tenían todos una botica, pero su monasterio no se distinguió especialmente de otros monasterios benedictinos por eso. Como el doctor Jeska, que fue el descubridor, luego explicaremos cómo fue de la medicina de Santa Yelgada en la época moderna, bueno, en la época actual, después de la Segunda Guerra Mundial, él dice que piensa que fue un don del Espíritu Santo para nosotros. Porque, aquí hago una apreciación que tanto del doctor Jeska como del doctor Estrello, en estos momentos nuestra medicina, al haber perdido la fe en Dios, en el Creador, tenemos como si dijéramos el techo de plomo, es decir, que la medicina ha perdido la parte espiritual del ser humano. Y cuando hablan de psicoterapia, cuando hablan de que hay que conjugar la psique con el cuerpo, en realidad, si cortamos la parte espiritual, cortamos la parte, dijéramos, más importante. Nosotros, los creyentes, los católicos, sabemos que Dios es nuestro Padre, el Creador, y es el que nos mantiene vivos. Si la providencia divina no actuara en cada momento, este mundo desaparecería y nosotros desaparecíamos con él. Juan Antonio, y ahora que dices este tema de la relación en la psicología, el otro día precisamente leía un doctor, no recuerdo ahora mismo quién era, que afirmaba que el 90% de las enfermedades que padecemos muchas veces tienen que ver con la psicología, en el sentido de que cuando uno, no lo sé decir con un lenguaje técnico, pero cuando uno se manda mensajes continuamente negativos a uno mismo, pues evidentemente las defensas bajan, etcétera, Santel de Garda ya investigó, o bueno, no investigó, no sería la palabra porque ya efectivamente o le fue más bien revelado, le fue... Santel de Garda habló, habló, y ella que decía sobre la influencia en este libro, no este, por ejemplo, adiós tristeza, cómo superar la depresión, ¿cuáles las relaciones entre la psique, la salud, y qué decía Santel de Garda en el siglo XII que nos puede servir a nosotros en el siglo XXI? Santel de Garda en el libro de los méritos de la vida, pues compara el alma humana con la Jerusalén celeste, entonces, la Jerusalén celeste estaría habitada por 35 personajes dobles, que sería como la cara y la parte luminosa y la parte oscura de cada personaje, entonces sería una lista de 35 virtudes con la parte oculta que serían los vicios y como si dijéramos hay una gradación ella cuando habla de las etapas de la vida hay una gradación dice hay virtudes que los padres que todavía ni siquiera se conocen y ni siquiera ni siquiera están casados si ellos intentan cultivar esas virtudes ese tesoro se lo transmitirán a sus hijos cuando los engendren luego está la etapa del embarazo en el cual la madre también si cultiva esa serie de virtudes se las podrá pasar al niño o a la niña que lleva dentro luego tenemos la etapa de la niñez la de la madurez y la de la vejez entonces es como un camino la vida del ser humano es como un camino de perfección hacia el Señor hacia nuestro Dios que es nuestro padre y una de las situaciones que estamos ahora viviendo es que muchísimas personas dijéramos se han desconectado de la providencia divina y entonces en el momento en el que una persona sea más grave sería si es creyente pero en el momento en el que no tiene en quien confiar la vida se vuelve muy difícil y se cae una depresión sería una situación en la que la persona no le ve salida a su vida no es una situación que sea dijéramos culpable en el sentido porque puede haber hay depresiones endógenas depresiones exógenas eso los médicos ya es una cuestión que no nos vamos a meter ahora en este momento pero la depresión es dijéramos el mal de moda porque nos hemos desconectado de nuestra fuente de la nuestra fuente de vida pero también hay gente que tiene que lee o sea yo te planteo Juan Antonio una persona que nos esté viendo ahora que esté pasando un momento de depresión o de ansiedad como tú dices es un poco la enfermedad lamentablemente de moda creo que en España el consumo ansiolítico se está absolutamente disparado etcétera y de antidepresivos y tal que tiene que hacer además de leer el libro que aquí viene todo lo que es explicaba en el libro hay muchísima información sobre esto pero por resumirlo así Santa y delgarda recomienda tiene una lista de por lo menos 30 lo que ella llama antimelancólicos 30 remedios antimelancólicos que ayudan a la persona pero también Santa y delgarda recomienda lo que se llama las 6 reglas de oro de la vida en el cual dijéramos para salir de una situación de enfermedad sea una enfermedad psíquica o una enfermedad orgánica tenemos que cambiar nuestro estilo de vida o sea hay 6 reglas de oro sí y cuál es cuál sería si de memoria si no lo miraré las 6 reglas de oro son que tu comida sea tu medicina que tu comida sea tu medicina esa es la primera regla segunda regla procúrate que tus medicinas las saques de la naturaleza o sea que tus remedios porque entonces la palabra medicina no existía se llamaban remedios que tus remedios estén sacados de la naturaleza después procura tener un equilibrio entre un sueño suficiente y reparador y una actividad adecuada la cuarta sería seguir la regla benedictina de hora et labora es decir distribuye tu tiempo de vigilia en tu relación con el señor y tus trabajos y tu necesidad también de ser una persona que esté aprendiendo siempre que tenemos que tener una inquietud por leer para poder estar en el mundo como unas personas adecuadamente hemos dicho 4 ya hemos dicho 4 la quinta sería desintoxícate de de las toxinas que lastran tu cuerpo tu salud esta es una parte muy importante que últimamente no se no se le da ninguna importancia y una persona por ejemplo que tenga un tratamiento médico que sea necesario no estamos poniendo en cuestión eso que sea necesario pero que está ingiriendo una enorme cantidad de productos químicos esa persona si no se desintoxica su organismo acabará completamente intoxicado entonces para eso Santa Yldegarda tiene varios remedios varias soluciones tiene una recomienda a ella en la luna en la luna llena hacer una pequeña extracción de sangre que llamamos hemos puesto en castellano porque las palabras también tienen su carga digamos ideológica y afectiva y le llamamos análisis de sangre yldegardiano entonces porque esto que hemos dicho al principio de la bilis negra una forma explícalo porque no hemos hablado de la bilis negra ¿qué es la bilis negra? pues la bilis negra sería todo lo que Santa Yldegarda desde el principio dice cuando el ser humano pecó su dijéramos su centro de luz que era en la zona de la vesícula biliar se convirtió en centro de oscuridad y entonces bajo unas condiciones de ira de angustia puede producir lo que se llama la bilis negra también una mala alimentación comer demasiado demasiada carne mucho estrés entonces esa bilis negra ella dice que produce como una especie de humo que recorre el cuerpo y que al final vuelve otra vez y enferma el hígado el bazo que son el bazo para Santa Yldegarda es el protector del corazón entonces cuando el bazo se enferma el corazón tiene que ver y el hígado cuando hay un problema de hígado también los pulmones se ven afectados porque ella da una serie de explicaciones muy exactas y muy concretas entonces la bilis negra es necesario eliminarla entonces ella recomienda a partir de la madurez es decir cuando ya a partir de los 30 años 25-30 años recomendaría hacer este proceso una vez al año para mantenerse en buena salud ¿cuál es el proceso que hay que hacer una vez al año? el proceso es que un médico o una persona una enfermera o un enfermero localiza ella dice qué venas son según qué cosas localiza la vena y se extrae una pequeña cantidad de sangre y es curioso ver que al principio esa sangre sale negra y en unos minutos sale roja y en ese momento se para la pequeña extracción de sangre ese es el procedimiento dijéramos más chocante cuando yo conocí Santa Dilgarda era lo que menos me gustó y de hecho tardé en experimentarlo y luego también es muy importante todo lo que hemos olvidado de los baños calientes y fríos toda la hidroterapia que se ha utilizado siempre en Europa durante muchísimo tiempo y todavía quedan balnearios pero ya como si dijéramos en las facultades de medicina ya lo consideran como una cosa de segundo o tercer orden no le dan la importancia que podría tener entonces hemos dicho esto y también en los países nórdicos y Alemania le dan mucha importancia también a la sauna la sauna también es una manera de desintoxicar y además ella tiene recetas por ejemplo para el reuma aconseja que en las piedras estas que se echan en la sauna que se echa agua para que salga vapor echar una decocción de cáscaras corteza y hojas de castaño y eso es muy bueno para el reuma esa sería la quinta norma la quinta regla y la sexta regla sería el tener sería la parte espiritual en la que uno cada uno debemos aprender a conocernos y ver dónde nos aprieta el zapato y qué vicios nos dominan y qué virtudes deberíamos aprender a conseguir para poder contrarrestar estos víctimas o sea que entonces lo que entiendo es que la la teoría digamos de Santagel de Garda no es simplemente tómate una infusión sino que va mucho más allá va un cambio de vida es muy importante el estilo de vida el estilo de vida el estilo de vida incluso de de vivencia espiritual entiendo claro es que el estilo de vida supone todo es decir yo tengo tenemos una amiga que es doctora y que practica la medicina de Santa Edgarda y esta doctora es pediatra y trabaja mucho con niños con problemas de autismo etcétera y ella les dice a los padres si queréis que vuestro hijo se cure una ayuda maravillosa es que lo bauticéis porque podrá recibir muchísima más gracia de nuestro señor si está bautizado que si no lo está y ella ha experimentado en su praxis en su praxis médica que bautizar a los niños que están enfermos y que no estaban bautizados eso ayuda muchísimo oye y ahora continuamos con otras cosas pero yo quería también enseñar a todos los que nos están viendo tenemos esta mesa completísima que nos cuentes un poco porque aquí tenemos grajeas comprimidos bueno yo yo he de decir que justo antes de empezar este programa estaba con un cierto dolor de garganta y esto no estaba preparado porque es así y le he pedido a Juan Antonio algún remedio me ha dado una grajea un comprimido de pelargonio de pelargonio pelargonio y les tengo que decir que a mí ahora no me duele la garganta pero eso no es que sea magia es que funciona pero eso sería bueno pero cuéntanos un poco que tenemos aquí esa sería la última parte pero bueno vamos a Santa y del Garda en sus dos libros de medicina en la física y Causae Curae pues describe unos dos mil remedios dos mil remedios sí sacados todos de plantas también de animales también tiene remedios y ella decías perdón un paréntesis que ella o sea ni tenía nervolario ahí ni tenía botica ni tenía gran conocimiento de eso y hay plantas que ella nombra que no no se han nombrado en ninguna farmacopía del mundo la galanga por ejemplo que es una especie que una especie que utilizan en la India en la cocina de los hindúes es una raíz de la familia del jengibre pero no es jengibre la galanga es un remedio maravilloso para la circulación el doctor Streblow dice que ha salvado muchas vidas la galanga porque todos los que todos los que hemos conocido a Santa y del Garda pues bueno llevamos siempre unos pocos comprimidos encima por si acaso esto es galanga esto no es galanga este es pelitre pero bueno yo tengo otro botiquito con galanga porque este es muy gordo llevar uno de estos y entonces más pequeñitos la galanga tiene el mismo efecto que tiene una cafinitrina no sé si sabes lo que es la cafinitrina la cafinitrina es lo que le recomiendan a las personas que tienen anginas de pecho o incluso que han sufrido un infarto y al menor síntoma de dolor o que irradie hacia el brazo izquierdo etcétera entonces les dicen que se tome una cafinitrina y la disuelvan en la boca pues la galanga hace el mismo efecto pero no tiene efectos secundarios y segundo no se habitúa al cuerpo uno puede tomarse hoy un comprimido de galanga y le hace un efecto tremendo luego si acaso te haremos probar con la cara que pondrás los espectadores se darán cuenta de que tiene un efecto potente porque pica mucho al principio pica mucho y entonces pero si al día siguiente necesitas tomarte otro comprimido de galanga el cuerpo lo recibe como si fuera nuevo la primera vez con lo cual es una ventaja y es muy saludable y entonces eso era una hierba o una señal que no se conocía no se conocía que fuera bueno para el corazón y la circulación se utilizaba como un picante pero no entonces nadie antes de Santa Hidalgarda el doctor Estreulow hizo una monografía para entregárselo al Ministerio de Salud de la República Federal Alemana y entonces dentro de la farmacopea alemana la galanga está reconocida como si dijéramos un remedio pero no se lo reconocieron para el corazón les debió de parecer muy fuerte se lo han reconocido como trastornos de tipo gástrico porque otro de los efectos que tiene la galanga es que cuando cuando alguien ha comido demasiado y se encuentra mal se toma un par de comprimidos de galanga y soluciona el problema rapidísimamente y que tenemos entonces aquí bueno podemos tener muchas cosas bueno pero al menos lo que tenemos digo por explicar no pues estas galletas esto es un remedio de Santa Hidalgarda que se llama las galletas de la alegría y de los nervios y de la inteligencia bueno normalmente decimos galletas de la alegría realmente es un medicamento puedes probarlo puedes probarlo encantado mientras yo hablo bueno cógetelo yo creo que nos podemos permitir un mientras yo hablo luego le daremos a Adrián el cámara que está ahí es que no se ve bien también 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 se lo ha ganado entonces es un remedio es uno de los remedios contra la depresión dice Santa Hidalgarda es unas galletas a base de harina de espelta tiene tres especias en una cantidad bastante importante que es esto nuez moscada canela y clavo y luego tiene se puede hacer con mantequilla ahora modernamente también se puede hacer con aceite de coco no confundir con grasa de palma sino aceite de coco porque el aceite de coco le han descubierto que tiene unas propiedades antivíricas y antibacterianas entonces al efecto de las galletas le suma ese otro y entonces es Santi Hidalgarda dice que estas galletas cuando uno tiene una situación en la que está como embotado está que no sabe como salir dice tomar unas cuantas galletas de estas hacer un momento de oración ayudan para salir del apuro yo no sé si son las galletas de la alegría pero estoy encantado comiendo además está muy buena pero estas por ejemplo donde se hacen las galletas de la alegría las galletas de la alegría las traemos también de Alemania pero llevamos dos años con unas carmelitas y entonces hemos conseguido que nos las hagan que nos las hagan aquí en Maluenda que es un monasterio de San José de las carmelitas de San José ¿de dónde están? aquí cerca cerca de Zaragoza cerca de Zaragoza bueno a 100 kilómetros de Zaragoza porque Juan Antonio vosotros ahora comentaremos bueno estamos comentando todos estos productos vosotros los comercializáis online que luego pondremos la dirección de coro en vuestra página web esa es otra historia tengo una hija que es médico la otra hizo estudió fisioterapia y bueno hablé con el doctor Estreuro y como también estaba abierto a gente que no fuera médico era un podía ser también podíamos ir como oyentes bueno pues entonces nos matriculamos los tres yo entonces yo soy psicopedagogo tenía el centro automatiz y bueno también también me dejó ir y nos matriculamos los tres y resultó que al final el curso se suspendió y tuvimos que tuvimos que bueno lo llamé por teléfono y dije mire tengo ya los billetes el otro reservado me hace usted una faena tremenda y nos dijo bueno pues vénganse los tres y era un curso de iniciación de tres días y dice estaré con ustedes este es un día solo para ustedes porque había quedado ya con la familia y esto bueno fuimos allí y estuvimos todo el día con él y fue una lo que estamos haciendo un curso intensivo pero más intensivo y entonces al final me dice me lo dio el libro y me dice este libro me lo publicaría usted en español así y entonces yo le dije bueno lo voy a intentar y entonces pues así fue así fue como conocimos pero me dijo una vez que ya habíamos traducido varios libros y esto me dijo si usted no pone al alcance de la gente en España lo más básico de los remedios de Santa y del Garra porque aquí por ejemplo luego hablaremos un poco aquí va uno a cualquier herbolario y dice yo quiero comprar pelitre y la gente le dice pelique la palabra la teníamos porque en la edad media hay textos que se usaba el pelitre pelitre es una raíz que se saca de la zona del Atlas de Marruecos y es una raíz que tiene que estar tres años y luego se muele y tiene unas propiedades es un modulador del sistema inmunitario tiene unas propiedades maravillosas el doctor Fanecken un médico y de Gardiano de Bélgica llevan más de 10 años o 12 haciendo un programa en Zambia solo con pelitre y han tenido unos resultados maravillosos el remedio para la gripe de Santa y del Garra y para los catarros es el pelargonio que es el comprimido que tú te has tomado antes de empezar a hablar entonces si tú vas y dices yo quiero pelargonio la gente dice es un geranio pero no se utiliza para entonces tuvimos que hacer y tenemos una página web que se llama Casa Santa y del Garra y en esa página web tenemos en Alemania como llevan muchos años pues hay varias empresas que se dedican a comercializar los remedios de Santa y del Garra Juan Antonio tenemos las galletas de la alegría que me han encantado que más tenemos esta botella por ejemplo esta botella por ejemplo en el libro de la salud del corazón y la circulación por ejemplo este vino es un vino que es muy fácil de hacer en casa pero como hay personas es vino de perejil es vino de perejil licor de perejil veo ahí vino de perejil ah vino entonces es un vino que se vale 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 luego tengo que conducir si esto cuántos grados tiene por ejemplo pues muchos no tiene porque se hierve se hierve ah se hierve vale si entonces casi todos los remedios de Santa y del Garra son suelen ser agradables de tomar y muchas veces son de cocciones con vino en este caso concreto es vino con perejil con vinagre y con miel y para qué sirve este vino es un remedio de los básicos para el corazón por ejemplo personas que estos son hechos reales personas que tenían una capacidad cardíaca reducida a lo mejor hasta un 40% que no podían casi desplazarse ni unos pasos con el vino de perejil la galanga y el pelitre han mejorado su calidad de vida espectacularmente o sea pero todo eso lo has visto aquí en España con pacientes que se han dicho a lo largo de los 10 años pacientes no podemos hablar porque yo no soy médico sino personas que tenían dificultades aunque ya hemos hecho venir al doctor para hacer 3 cursos al doctor para hacer 2 y a esos cursos han asistido médicos españoles también médicos de México de Colombia ha venido mucha gente pero todo el mundo no luego no trabaja con Santa y del Garra porque la situación es complicada un médico que esté en la seguridad social no puede dedicarse a hablar de Santa y del Garra pero la realidad es que tú si has visto gente que te ha pedido porque a ver a mí lo que también me interesa dejar claro y me parece bastante interesante por tu pasado es que aquí no estamos hablando de temas de nueva era ni estamos hablando de curanderos de curanderos y sobre todo nada que confronte con la fe católica evidentemente nosotros lo que pretendemos es dar a conocer la obra de una santa de la iglesia que además si no me equivoco es doctora de la iglesia de las pocas mujeres doctoras fue declarada es la de las 4 que hay y ella es una de las 4 es una de las que no estamos hablando de nada raro ni new age ni nada fue declarada doctora de la iglesia el 7 de octubre de 2012 el mismo día que el Papa Benedicto declaró declaró doctor de la iglesia a San Juan de Ávila fueron los dos el mismo día o sea que estamos hablando estamos digamos pisando terrenos seguros en ese sentido y el Papa el Papa el Papa tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI le dedicaron una serie de catequesis y una de las frases que dice Benedicto XVI es que Santa Dilgarda vio en la creación una serie de remedios una serie de posibilidades que hoy en día atraen muchísimo la atención de la gente y la dijéramos los remedios de Santa Dilgarda para la gente que no los conoce dirá bueno pero eso es muy lento pues no es tan lento hay veces que por ejemplo te voy a decir una cosa que no está aquí y que estos días estoy recogiendo porque porque eso es una cosa que se tiene que hacer en primavera uno puede recoger sabia de vid le parece mentira pero tú cortas un sarmiento y le pones un frasco desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y te caen es como si fuera agua de lo transparente que es pero no es agua y es sabia de vid entonces esa sabia de vid se puede guardar en la nevera durante un año y para muchos problemas de tensión ocular esto hay gente que lo está comprobando que conocemos personas que están muy contentas pero hay un remedio que sí se puede vender y se puede hacer porque esa sabia de vid mezclada con aceite de oliva sí que se puede conservar sin frío y cuando una persona tiene otitis sea niño o adulto se le unta en esta zona de por fuera del oído así y la otitis en media hora tres cuartos el dolor se va con la sal con la sabia de vid y con el aceite de oliva entonces se llaman gotas de sabia de vid con aceite de oliva eso es un remedio de esa antigua pero es que tiene de los dos mil que ella describe se han puesto en funcionamiento quinientos hasta ahora solamente sí pero son muchos porque cubre todo el espectro entonces por ejemplo en el manual de medicina de santa y delgarda como ella hace dice estar sano de la cabeza a los pies entonces te hace un barrido problemas de otra cosa muy curiosa que a la gente le encantará y lo puede hacer en su casa sin problemas higiene dental para tener dientes sanos y bonitos por la mañana nada más despertarnos nos tenemos que enjuagar la boca con agua fría si estamos en un país donde no hay agua fría pues lo hacemos con agua de la nevera pero que sea fría entonces nos enjuagamos la boca con agua fría y nos cepillamos con esa misma agua fría antes del desayuno y nada entonces luego hacemos nuestra vida normal si tenemos costumbre de cepillarnos los dientes después de cada comida lo hacemos pero por la mañana ¿y eso qué es lo que hace? eso hace que los dientes se mantienen muy blancos el sarro se cae solo se cae solo y las encías están fuertes pero si tenemos un problema de encías de parodontosis de sangrado de encías de dientes incluso que se mueven pues por la noche antes de irnos a la cama ahí también es con vino cogemos vino blanco le echamos 12 gramos de cenizas de sarmiento no de otra madera y entonces nos enjuagamos la boca con ese vino y también nos la cepillamos y escupimos el vino no nos lo tragamos y bueno por ejemplo nosotros problemas así gordos no hemos tenido pero hay veces que vas a comer fuera de casa y se te mete un poquito de pescado o de carne y luego por la noche tienes la encía como muy irritada aunque luego te limpies con un hilo dental y esto pero se te queda la encía entonces tú te enjuagas con ese vino dental con cenizas de sarmiento y al día siguiente estás nuevo pues Juan André seguro que hay bueno has dicho que hay 2000 remedios hay 500 en funcionamiento hay 2000 en total y 500 en funcionamiento todos ellos se pueden encontrar o bueno muchos de ellos en los libros que has ido sacando con la editorial libros libres que luego pondremos en la descripción del programa donde conseguirlos pues tenemos enfermedades de la piel de aparato digestivo la tristeza la depresión manual de medicina general el corazón y la circulación alimentación y hasta psicoterapia mira me quedo con ganas de hablar porque creo que la psicoterapia seguro es un tema muy interesante más el libro de las piedras en fin yo me voy muy alegre no solo por la galleta sino porque porque creo que como al final San Elgarra todavía es muy desconocida entonces yo creo que un minuto perdón un minuto más ¿cómo funcionó esto? ¿cómo descubrió esto? el doctor Heska fue prisionero de los nazis porque no quiso colaborar en el programa T4 de exterminación de personas con problemas de salud profundos y sobrevivió y cuando salió del campo de concentración en el 45 Alemania era el gran apestado nadie los quería porque todo el mundo había tenido problemas con ellos y además no tenía recursos de ninguna clase y entonces el doctor Heska recordó que para las heridas de espada o heridas con hierros Santi Delgarda recomienda la infusión perdón una cataplasma con hierbas de milenrama y la infusión de milenrama y entonces en el pueblo donde estaba les dijo a la gente que por favor recogiera milenrama y había muchas personas todavía con heridas de bala con heridas de esquirlas de esto y entonces él dice yo tendría que haber amputado muchas piernas y muchos brazos y gracias a la milenrama no tuve que ir y dice en 10 días las heridas más feas la podredrumbe salía porque había que poner la cataplasma a menudo salía y entonces él pensó si así funciona si esto funciona yo lo voy a probar todo y ya en el 50 publicó un libro en alemán que se llamaba Zoha y el Gott así cura Dios que fue un bestseller en Alemania y a partir de entonces tenemos el descubrimiento de Santi Delgarda en la época actual pues es súper interesante Juan Antonio ver que efectivamente que Dios no es ajeno por supuesto a la salud del hombre que todas las respuestas seguramente estén las farmacéuticas aunque no vamos a entrar en ese tema que se daría para otro programa gracias por todo esto y gracias a ti y seguiremos investigando el tema de Santa Hildegarda vale pues muy bien pues muchas gracias gracias Juan Antonio y gracias a todos ustedes bueno pues ya lo saben yo creo que lo mejor que les puedo recomendar es que entren en la página web de Juan Antonio de la casa de Santa Hildegarda que descubran porque ciertamente es un tema interesante y les espero en el siguiente programa del buscador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.